Bien, Dermocosmetics, ¿quiénes somos? Somos una marca mexicana de producto para el cuidado de la piel desarrollada por dermatólogos. Y esto lo empecé hace tres años. Ustedes me conocen, saben cómo soy. Creo que hay una necesidad en el mercado y es dar información de valor, que el skin crece sea más fácil, que podamos ahorrarles productos y ahorrarles dinero a la hora de cuidar su piel. Y que este mensaje le llegue a muchas personas. Y eso es lo que he venido haciendo hace tres años. ¿No es fácil hacer una marca? Han trabajado 12 químicos, 45 personas, mucho marketing. Y no me animaba porque no me gustaba cómo se veía y cómo quedaba. Después de tres años, les puedo decir que viene el primer producto, Hidra Bien. Un hidratante ligero, que es para piel mixta a grasa, que somos la mayoría de los mexicanos. No crean que voy a olvidarme de la piel seca y la piel sensible. Va a venir algo para ustedes. Pero primero, quise aventurarme con un producto. Me quise animar y quise probar. Y sé que con el apoyo de ustedes, nos va a ir muy bien. Vemos muchos pacientes todos los días. Leo mensajes de Instagram, Facebook, TikTok. Siempre son las mismas quejas. Los productos son muy caros, doctor. No sé qué ponerme, qué usar. Tengo una rutina de 45 pasos. Estoy perdido. Eso es el común denominador. La mayoría de las personas que quieren cuidar su piel tienen estas dudas. No saben qué producto es bueno. No saben cuál es el orden. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Queremos que Diem sea una marca que les ayuda, que les aporta, que les informa. Por eso selecciono muy bien quiénes son mis colaboradores, con quiénes trabajo. Porque todos tenemos esa misión. Compartir información de valor. No vender humo. También queremos que sea más fácil cuidar la piel. Queremos que si yo te puedo ahorrar un paso en una rutina de skincare, ¿por qué no ahorrarlo? Las rutinas no deben ser complejas. Debe ser sencillo. Yo mismo soy dermatólogo y ¿qué me pongo? Jabón, hidratante y bloqueador nada más. Entre todas estas problemáticas, hay tres soluciones que queremos dar con esta marca. Precio un poquito más accesible comparado con la competencia directa. Ingredientes de alta calidad formulados cosméticamente para que sea una gran experiencia a la hora de usarlo. Simplificar tu rutina de skincare. Que el cuidado de la piel sea más fácil. Y recomendado y avalado por dermatólogos que tú conoces y en los cuales confías. Entonces Diem Dermocosmetics es una marca que quiere estar de tu lado. Quiere simplificar rutinas, hacer más fácil el cuidado de la piel y llevar esto a muchas personas. Entonces, nuestro primer producto. Hidra Diem. Es un hidratante ligero que tiene una mezcla de dos activos fundamentales. Niacinamida, que nos sirve de antioxidante, y ácido hialurónico, que es un hidratante. Así tú puedes simplificar rutina. Dos en uno. Lavas la cara, te pones tu hidratante con antioxidante y después tu bloqueador. Primer objetivo. Simplificar rutina que sea más fácil el cuidado de la piel. Entender las necesidades de muchos consumidores, de muchos pacientes, que no queremos cosas pesadas. Queremos cosas ligeras. No andar brillando como un foco. Entonces, antioxidante hidratante en un solo producto. Un gel ligero, fresco. Si no te gusta brillar, si no te gusta ponerte tanta cosa en la cara y eres piel mixta, grasa, este producto te va a gustar. Se puede poner día y noche. En nuestra página tenemos blogs de cómo cuidar tu piel, dar consejos de orden de rutina, dar productos hasta de cuidado del pelo. Tenemos muchas cosas y mucha información porque el compromiso es ese. Ayudarte a entender las necesidades de tu piel. No nada más poner un producto en el mercado. Esto es toda una revolución porque queremos que la skin crea sea más fácil. Tenemos algunas cosas en el envase y en el empaque que te dan tips. Por ejemplo, aquí viene el número 3 porque este se considera que el hidratante es el paso 3 de tu rutina. El 1 es el jabón, el 2 es el antioxidante, el 3 es el hidratante y el 4 es el bloqueador. Este producto te sirve de 2 y 3 porque tiene antioxidante e hidratante. Que claro, que si tú quieres poner una vitamina C o algo de antioxidante, este es tu paso 3. Vienen los símbolos día y noche, viene para qué tipo de piel y acá le pusimos algo que nunca he visto en un producto. ¿Cuánto te queda? ¿Tres meses? ¿Dos meses? ¿Un mes? Corre a comprar. Hacer más fácil el cuidado de la piel. Ahora, precio. Lo puedes encontrar en farmacias, farmacias dermatológicas o en línea. Del lado del paciente, tú te puedes estar ahorrando un producto de vitamina C de 600, 700. También algunos pesos del hidratante. Al final, simplificamos rutinas, cuidamos tu piel y buscamos un precio competitivo. Al combinar estos activos, esta cosmética, activos de primer nivel, tratamos de disminuir el precio a lo máximo para que sea accesible y competitivo en el mercado. Y si tú quieres ahorrar un producto, puedes ahorrarte tu antioxidante porque este producto ya tiene antioxidante. Próximamente vendrán otros productos, jabón, bloqueador, hasta champú. Luego me preguntan que de dónde salió el nombre Diema. Es un juego de letras. A mí me pasa que vienen pacientes y no se acuerdan cómo se llaman los productos que usan. Yo uso y lo pronuncian mal o no saben ni cómo se escribe o no se acuerdan porque el nombre está complejo. Porque muchos vienen de Francia, ¿no? Ahorita un gran porcentaje de la población está en redes sociales y muchos te dicen mándame un Diem. Mándame un Diem. Yo dije Diem, nombre pegajoso, juego de letras y la gente se va a acordar de cómo se llama lo que te estás poniendo. Cuando te digan mándame un Diem, vas a pensar en el producto que te estás poniendo. Algún día les voy a contar todos los problemas que he tenido en estos tres años para desarrollar la marca. Desde nombre, permisos y toda la gente que me ha ayudado. Realmente han sido angelitos que se han puesto en mi camino. Espero les gusten los productos que vamos a estar desarrollando porque realmente buscamos cumplir necesidades en tu piel. Y si me conoces y me has visto a lo largo de estos años que tengo haciendo contenido, sabes que realmente me gusta dar información de valor, me gusta compartir y que el skin crece para todos. Ya sabes, soy Hermatólogo. ¡Gracias!